¿La configuración de esta mesa de expertos responde a criterios políticos o responde a criterios profesionales? Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra la consejera de Sanidad, la señora Casado Vicente. Bueno, señor Santos Rebellero, la verdad es que me encanta esta pregunta porque que usted se interese por la configuración de una mesa en la que no ha querido participar es cuanto menos curioso. Como bien sabe, el Pacto para la Recuperación Económica, el Empleo y la Cohesión Social en Castilla y León es un pacto de carácter político. Los propios firmantes así lo establecen. Sin embargo, el propio pacto recoge la necesidad de conjugar este carácter político con el carácter técnico. El documento firmado establece en su primer apartado ya la creación de grupos de expertos conformados por personas de reconocido prestigio social y profesional en sus diferentes campos de actividad. Como bien sabe, cada grupo político firmante, entre los que ustedes nos encuentran, han designado un número de expertos acorde a su representación parlamentaria, eligiendo a los expertos que, según los puntos que recoge el acuerdo, mejor pudieran conocer y trabajar en profundidad cada uno de ellos. Se ha celebrado la primera reunión. Con ellos estamos en plenos trabajos para resolver los principales retos de la sanidad de Castilla y León. Nos hubiera gustado poder contar con su presencia o al menos con una persona experta designada por su partido. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra el señor Santos Reyero. Señora consejera, no tiene usted el experto de la UPL porque usted no ha creído, porque nosotros sí lo hemos designado. Por lo tanto, sí queríamos participar. Lo que usted habla es de otro pacto de reconstrucción. Estamos hablando de la mesa de expertos. Mire, en esta comunidad biregional en la que el Gobierno se ha convertido, o ustedes lo han convertido, en un ente bicéfalo entre los azules y entre los naranjas, donde de alguna forma están jugando continuamente a crear comités, consejos, agrupaciones, grupos de trabajo, uno se pregunta si lo suyo es un problema de incapacidad o es una gestión estratégica para exhibir ese talante negociador del que ahora presumen. O que usted presumía al inicio de su legislatura. Pero fíjese, consejera, ustedes han creado un comité político con algún experto profesional, que no lo dudo, que es a lo que a mi juicio deberían de haberse centrado. En la peor crisis sanitaria, en el peor momento de la sanidad pública, en vez de repartir los puestos en base a criterios profesionales, ustedes plantean un comité eminentemente político, aunque lo adorne usted como le parezca. Es político porque ustedes han configurado el mismo, como usted ha reconocido, en base a criterios de reparto partidista, pidiendo que seamos nosotros los partidos políticos quienes designemos los representantes. Es eminentemente político porque a ustedes les importa un comino quienes son esos representantes, porque si les importara lo más mínimo la aportación de los mismos, nunca hubieran apartado a aquellos que representan a formaciones que no han firmado su excelente pacto de reconstrucción. Es eminentemente político porque si fuera hecho en clave profesional, en ese comité había representantes de todos los colectivos claves en nuestra sanidad. Había profesionales veterinarios, farmacéuticos, médicos y del sector de enfermería, cuanto menos. Resulta tremendamente triste, señora consejera, ver a un colectivo tan significativo en nuestra sanidad como el de los veterinarios, pidiendo por favor que cuenten con ellos a sabiendas de lo importante que sería su aportación en la configuración de un nuevo modelo sanitario. Un colectivo tan importante en el aspecto preventivo, tan útil en la lucha contra la pandemia, que ahora se aparca y se deja fuera de este comité, porque a nuestro juicio lo que ustedes han pretendido es hacer un grupo más político que sirva de blanqueo y forme parte del mismo para protegerse contra la más que posible crítica política. No pongo en duda la preparación de esos expertos, pero ahora, señora consejera, toca crear al mejor comité, sin preguntarle si son del PP, del PSOE o de la UPL. Ahora, no son importantes los carnés. Y también le digo, apartar a profesionales porque un partido no firme un pacto voluntario es cuanto menos mezquino y poco inteligente, porque prejuzgar la aportación de un profesional por lo que ha firmado el partido político que lo designó, es una prueba absoluta de que ustedes no buscan a los mejores, sino a los próximos. Y para muestra, ahí está el ITACI. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra la consejera de Sanidad, la señora Casado Vicente. Señor Santos-Rellero, vaya lío que tiene usted. Tiene un lío absolutamente espectacular en la cabeza. En el primer pacto por la sanidad pedimos que nos designaran expertos. Usted no quiso estar. En el comité de expertos de la COVID, que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando ahora, hay un veterinario y hay una persona claramente importante en el tema de la salud pública. Y ahora, de lo que estamos hablando es del comité de expertos de este pacto por la recuperación que ustedes tampoco quisieron firmar. Por lo tanto, es que no sé de qué me está hablando. En este pacto por la recuperación lo que hemos hecho ha sido pedirles a los diferentes grupos políticos que designaran técnicos. Y los grupos políticos han designado los técnicos que han considerado oportunos para poder tratar los aspectos organizativos y asistenciales de calado que tenemos ahora. Nuestros dos temas fundamentales iniciales han sido en relación a la atención primaria y la atención continuada y en relación a todas las necesidades del COVID-19, pero no son las últimas. Y, además, no son grupos que estén cerrados, son grupos que están abiertos. Y estos grupos, además, se están nutriendo por una parte de lo que ya habíamos trabajado en el grupo anterior de sanidad. Con este ruido de fondo es complicado. Un momento, consejera. Por favor, hay muchísimo ruido en la sala. ¿Podrían hablar más bajo? Vamos, hombre. Gracias. Señora consejera, siga. Bueno, ya no sé dónde me lleraba yo. Vamos a ver. Lo que está claro es que les hemos pedido a nuestros representantes políticos que han firmado el pacto que designaran una serie de expertos. Y estos expertos tienen un perfil técnico y un perfil profesional, cada uno de ellos. Y representan a cada uno de los partidos. Lo que está claro es que eso no es estanco y viene de unas decisiones anteriores que ya habíamos tomado en el pacto de sanidad. Y le recuerdo que en ese pacto por la sanidad ya habíamos hablado con el foro de las profesiones y, desde luego, estaban los veterinarios, estaban los farmacéuticos, estaban los médicos y estaban todos los colectivos que están representados en el foro profesional. Pero tanto es así que ayer tuve una reunión con el foro de la profesión veterinaria y, evidentemente, les hemos pedido que nos manden sus propuestas. Porque no es cuestión. Es cuestión de que trabajemos todos juntos y no empecemos a decir y generar discordia y generar enfrentamiento porque eso no nos lleva a nada. Trabajemos. Si usted tiene cosas que mandarme, hágalo, por favor. Mándeme sus lo que sea. Pero mándeme algo que seremos capaces de reconvertirlo e intentar trabajar para el consenso por esta sanidad que es absolutamente clave en este momento. Muchas gracias. Gracias.